Hola, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva interacción con una docente que nos va a presentar la información científicamente validada en la actualidad respecto a este virus, a este patógeno que nos afecta como país y como planeta desde hace al menos cuatro o cinco meses. Hemos escuchado mucho sobre el COVID-19, sobre el coronavirus, sobre cómo afecta, cómo ha afectado eso a nuestra población. En fin, hay, como lo dijimos al comienzo del curso, información abundante. Es importante que alguien con conocimiento, con experiencia directa en el tema y además con muchos años de preparación para esto, nos pueda aclarar qué es efectivamente lo que hoy día sabemos con certeza científica respecto al COVID-19. Entonces, tengo el agrado de presentarles a la doctora Mercedes López, quien es actualmente académica de la Universidad de Chile, médico cirujano y especialista en inmunología clínica, precisamente. Ella tiene además el grado de doctor en ciencias biomédicas, todas por la Universidad de Chile. Así que le decimos muy bienvenida a la doctora López. Agradecemos, por cierto, su tiempo, su esfuerzo y sobre todo el trabajo que ha hecho sistematizando este conocimiento para que todos y todas podamos tener claro qué es lo que hoy día tenemos que saber y que está, insisto, científicamente validado respecto al COVID-19. Adelante, por favor, estimada doctora López y muchas gracias de antemano por su presentación. Muchas gracias, Cristian, por la presentación. Muchas gracias por la invitación a participar en este curso. Agradezco a la Asociación de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile y a la Universidad Abierta de Recoleta. Así que no me queda más que comenzar la presentación. Bueno, vamos a hablar sobre COVID-19, vamos a hablar de lo que significa esta enfermedad y fundamentalmente nos referiremos a cuatro o cinco temas. ¿Qué es COVID-19? ¿Qué es el virus que produce COVID-19, que es SARS-CoV-2? ¿Cómo se produce la enfermedad? ¿Cómo se presenta? ¿Cuáles son los principales síntomas y signos de la enfermedad? Y finalmente vamos a terminar en cómo se trata la enfermedad y cuáles son los mecanismos que, o por lo menos las grandes ideas que están detrás de los mecanismos de prevención que son las vacunas. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, primero yo quería partir con esta frase. Esta es una frase de la Organización Mundial de la Salud de hace bastante tiempo y que habla sobre la salud. Y yo creo que lo principal es que entendamos que la salud no es solo ausencia de enfermedad, como nos quieren hacer creer, sino que es fundamentalmente un estado de bienestar físico, mental y social. Es decir, la salud no es solo biológica, no es que tú te enfermas porque te entra un bicho o porque tienes hipertensión y diabetes, sino que en esa salud también influye las variables socioeconómicas, culturales y sociales. No hay una sociedad sana cuando estas otras variables también están afectadas. Entonces, ese es un concepto importante para que entendamos la situación que tenemos ahora. ¿Qué es una pandemia? Una pandemia es una, desde un punto de vista biológico, es una infección que se transmite a todos los individuos de una comunidad y de un territorio, y en este caso a nivel mundial. Es decir, la pandemia tiene que ver con que la mayor parte de los países del mundo está enfrentando a COVID-19. La pandemia no es solo eso, la pandemia es también un fenómeno social y económico, y por lo tanto las estrategias que deben ser propuestas por las autoridades para solucionar una pandemia, no solamente incluye la adquisición o tomar medidas que tengan que ver con la prevención de la infección, sino que también medidas que apunten a lo social, a lo económico y a lo cultural y educativo. Con esta diapositiva yo les quiero mostrar lo siguiente, quiero que se fijen aquí arriba, estos son los médicos de 1350, es decir, en el siglo XII, en el siglo XIII, perdón. Y si ustedes se fijan, esta gente se cubría totalmente de pies a cabeza, se cubría totalmente el rostro con esta especie de máscara, donde era todo esto de cuero, pero en esta máscara lo importante que quiero que noten es este pico grande, y aquí habían unas especies de lentes, es decir, ellos en esa época ya sabían de que tenían que de alguna manera cubrir o impedir que aquella cosa que estaba infectando a los pacientes tomara contacto con sus vías respiratorias y con sus ojos. En la pandemia del siglo XIV, la peste negra, se transmitió por un animal, una rata, que transmitía la infección desde ella hacia los humanos y causó la mortandad de casi dos tercios de la población europea. Y cuando uno mira la situación en que estamos ahora, desde el año 2019, vemos que el atuendo de los médicos es más o menos lo mismo, es un atuendo que los cubre completamente y tiene el cuidado de tapar fundamentalmente las vías aéreas y oculares, tapa vías aéreas respiratorias, obviamente, y ojos. Y en este caso también esto fue transmitido por un animal, pero en el caso de COVID-19 hay aquí un animal intermedio. El virus es por el murciélago, pero el murciélago lo traspasa a otro vertebrado que parece un armadillo que se llama pangolín y el pangolín el que los transmite a los humanos. Fíjense ustedes que cuando hablamos de entonces de estas pandemias, pareciera natural que una forma de controlar la pandemia es el confinamiento o el aislamiento. El confinamiento tiene que ver fundamentalmente con las cuarentenas. Bueno, las cuarentenas no fueron, no se utilizaron siempre. Se utilizan a partir de este tratado, el tratado de un médico que se llamaba Dagramon, que puso más o menos las condiciones en las cuales los individuos debían hacer confinamiento dentro de las ciudades. ¿Por qué? Porque hasta antes de eso, aquellos individuos que tenían enfermedades que parecían contagiosas para los otros, se sacaban de la ciudad, salían fuera de los muros de la ciudad. Dagramon lo que hace es escribir una serie de medidas por las cuales esos individuos permanecen en la ciudad confinados o cuarentenados. Y ahí empieza a aparecer por primera vez la palabra cuarentena. El primer decreto oficial que habla de cuarentena nace en la ciudad de Ragusa, que era una colonia veneciana que está en Europa Oriental, en el año 1317. Y la más linda descripción o la más poética descripción sobre las primeras cuarentenas están hechas por Boccaccio en su libro El de Camerón. Y ahí describen sus primeros, los primeros poemas describen cómo las clases altas de Florencia que estaban sufriendo la peste, iban cuando saben las medidas de confinamiento, salen de la ciudad de Florencia y se dirigen a sus segundas residencias de vacaciones. Es muy similar a algunos hechos que sin caer en el anacronismo, ¿cierto?, pasan hoy día en esta cuarentena. Ok, entonces dicho eso, vamos a hablar entonces de COVID-19. COVID-19 es la enfermedad, es una enfermedad sistémica. Cuando hablamos de enfermedad sistémica, hablamos de una enfermedad que afecta a todos los órganos y tejidos del organismo y que se caracteriza fundamentalmente por tener dos fases. Una fase en donde está la mayor parte de los pacientes con enfermedad asintomática o leve y una fase un poquito más severa que afecta a un porcentaje menor de los pacientes que es, en este caso, en este porcentaje menor de los pacientes, la enfermedad es potencialmente mortal. Los síntomas más comunes de COVID-19 son tos, fiebre y cansancio, pero ahora se ha incluido en estos síntomas comunes dolor de cabeza, congestión nasal y fundamentalmente anosmia. Anosmia significa que los pacientes, muy frecuentemente y muy específicamente para COVID-19, pierden el olfato, pierden la capacidad de oler. Una vez concluida la infección, esto retorna a la normalidad. Entre otros síntomas menos frecuentes encontramos la diarrea, la fatiga y finalmente, en los casos severos, la dificultad para respirar. En esta fotito de acá, les presento una foto real del virus. Este es el SARS-CoV-2, así se llama el virus que causa COVID-19. Y si ustedes se fijan, es un virus que tiene estas espículas que parecen una corona. Esto es común a muchos virus de esta familia. Vamos a hablar un poco en la siguiente diapositiva de eso. Y por eso se llaman coronavirus, porque pareciera una corona. Lo interesante que quiero que se aprendan, así como que lo dejen así en algún lugar, así importante, que esta cosa que parece una espícula es una proteína que es muy importante para que el sistema de defensas del organismo pueda reconocer el virus, atacarlo y eliminarlo. Además, este virus tiene una capa que es una capa de grasa. Nosotros llamamos una capa lipídica, pero es una capa de grasa que recubre el virus y que es la que nosotros eliminamos cuando nos lavamos las manos con jabón. Por eso es tan importante, porque al eliminar esta capa de grasa, nosotros dejamos al virus, voy a decir una palabra poco académica, en pelotas. Y al dejarlo en pelotas, entonces es mucho más fácil que se desee, que los virus son muy lábiles, muy frágiles frente a las condiciones medioambientales. Ok. En esta diapositiva vamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar de una cosa que anda dando vueltas, una letra que anda dando vueltas en la prensa y que muchas veces habla el ministro sin necesidad de saber muy bien de qué se trata. Y vamos a hablar un poco de cómo entra el virus a la célula. Esta letra de la que se habla, se ve muy chiquitito acá, les pido disculpas, se llama R. El R es un índice que determina el nivel de contagiosidad del virus. Va de cero a varios números, pero la idea, lo que yo quiero que ustedes noten, es que sobre uno, cuando un virus tiene un R mayor a uno, tiene una contagiosidad que puede eventualmente hacer o desarrollar una epidemia. Perfecto. Sobre uno. La gripe común que nosotros tenemos y que nosotros hemos tenido desde la gran pandemia de 1919 con la gripe española, tiene un índice R de 1,3. Y logró matar a mucha gente durante el siglo XX, a principios del siglo XX. Y aquí al otro lado están los otros coronas. Y aquí me quiero referir a que el coronavirus, el SARS-CoV-2 que tenemos hoy día, es parte de una familia que nos viene acompañando desde hace bastante tiempo. Es un virus zoonótico, es decir, que se transmite de los animales a los humanos. Y tenemos noticias de que estos coronavirus pueden producir estas enfermedades graves respiratorias a partir del año 2002, epidémicas, con el coronavirus que causa el síndrome respiratorio agudo grave, que es el hermano de SARS-CoV-2. Y que fíjense ustedes que tiene un índice R, yo sé que no se nota muy bien, pero este es un R de 3, es muy alto, es un R de 3, en comparación con el nuestro, con el que nos está atacando, que es entre un 2 y un 2,5. Este otro causó un brote en el año 2012 en el Mediterráneo, y ese brote epidémico se mantuvo bastante controlado, tiene un R bajo de 0,3 a 0,8. Fue un brote chiquitito en una comunidad bien determinada. Bueno, aquí hay un dibujito de SARS-CoV-2, como ven, tiene bastante homología con la diapositiva anterior. Si ustedes se fijan, aquí está el virus, aquí está la espícula, y aquí ustedes pueden ver, perdón, el dibujito del virus. Acá solamente quiero mostrarles de que estas espículas no solamente tienen la gracia de ser reconocidas por el sistema de defensa y a partir de eso destruir al virus, sino que también es utilizado para ingresar al hacer. Los virus no son, no están vivos o no tienen la vida como nosotros la conocemos. Son partículas que necesitan para poder multiplicarse y vivir y continuar una célula viva para poder replicar. Y el SARS-CoV-2 utiliza una célula humana para poder hacerlo y un receptor para ingresar a ella. Este receptor se denomina el receptor de la enzima convertidora de angiotensina, y aparte de que es un nombre un poco raro, este receptor tiene funciones importantes en el control de la presión arterial del riñón en los humanos. Es un receptor que tiene alguna importancia y uno podría explicar algunos de los síntomas de los pacientes o de lo que le pasa al paciente a través de la alteración de este receptor. Una vez que el virus se une a este receptor a través de esta espícula, o proteína S, que se une a este receptor AC, el virus ingresa a la célula completo y comienza a replicarse. Y aquí yo les muestro una foto, esta es una epitelio intestinal donde el virus está replicando, y fíjense que cuando se ve muy bien, porque cuando el virus replica dentro de la célula, se multiplica dentro de la célula hasta que finalmente el número de virus que hay dentro de la célula es tal que la célula explota y libera más virus, con lo cual se daña el tejido, cuando la célula explota daña el tejido, porque se dañan las células que conforman el tejido, pero además elimina un montón de virus nuevos al tejido que estaba potencialmente sano y lo infecta. El virus entonces no ingresa por cualquier parte, ingresa por vía respiratoria, también puede ingresar por vía ocular, y eso da cuenta de las medidas de protección que nosotros tenemos que tener, como el uso de esta especie como de barrera, cierto, que se usa, o el uso de mascarilla y lentes. Entonces, si quisiéramos resumir un poco hasta aquí qué vamos, es que el virus tiene esta capa lipídica que es muy importante para mantener su indemnidad, es decir, para que el virus se pueda mantener infectante, con el jabón y con el agua nosotros logramos eliminar esta barrera grasa, con lo cual destruimos el virus, le destruimos esta capa protectora al virus, y con las mascarillas y los paneles faciales que nos sirven para cubrirnos, evitamos que el virus ingrese a nuestros ojos y a nuestra vía respiratoria. Ok, una vez que entonces el virus ingresa a la célula y entonces se replica, es decir, se multiplica dentro de la célula, lo vimos en la diapositiva anterior, el virus sale muchas veces destruyendo a la célula y sale y entonces podemos decir que infecta o contagia nuestras vías respiratorias. Quiero mostrarles, eso sí, que este virus tiene aquí adentro, en este dibujito, tiene como una especie, una rayita, ¿cierto? Que lo que trata de mostrar es que dentro de un virus hay un elemento fundamental dentro de cualquier virus que es el material genético del virus. El material genético es el que permite entonces que cuando se ingresa a la célula, ese material genético, la célula lo copia, y a partir de ese templado, a partir de ese material, de esa información que te da el material genético, esos datos que están metidos en el material genético, la célula logra crear nuevas copias del virus, ¿ok? Por lo tanto, la información del virus, lo que es el virus, está determinado por este material genético. Este material genético, en el caso del virus de COVID-19, el SARS-CoV-2, se llama ARN y es el que detectamos en el método diagnóstico por excelencia que es el PCR, que también ha aparecido mucho en la prensa, ha habido un largo debate sobre los métodos diagnósticos en COVID-19, lejos el método diagnóstico más eficaz para determinar si una persona tiene en la enfermedad, si está cursando con la enfermedad y por lo tanto es contagioso para el resto, es el PCR que lo que hace es medir la cantidad de ARN del virus, es decir, del material genético del virus, que nosotros tenemos en nuestra garganta. ¿Y cómo se hace eso? Se hace a través de una tórula, que es muy incómoda, que llega hasta la faringe del individuo y ahí toma una muestra de los virus o del material genético que pudiera estar en ese tejido, en el exterior, ¿sí? Toma una muestra de la faringe, de la mucosa de la faringe. Eso se pone en un tubito y en ese tubito hay una serie de componentes que inactivan el virus y que permiten que el material genético quede libre y ese material genético se pone en una máquina donde se copia varias veces de manera de poder detectar. Si no hay material genético del virus, no va a haber copias, la máquina no va a poder copiar nada porque no hay un templado, no hay un modelo y por lo tanto el PCR va a salir negativo. Si hay material genético del virus, se va a copiar y por lo tanto vamos a detectar estas copias y eso va a ser un PCR positivo. Por lo tanto, el PCR no mide directamente virus, sino que mide material genético del virus en la faringe de los individuos. Ahora, ¿qué es COVID-19? COVID-19 entonces es la enfermedad que produce la infección con SARS-CoV-2, que es el virus. Y esta enfermedad es una enfermedad bastante particular, primero porque es una enfermedad muy larga. En esta diapositiva muestro solo 14 días, aquí en esta línea están los días desde que uno se contagia por primera vez, o sea, que adquiere el virus, hasta que comienza a ser los síntomas. Y como les dije al comienzo, como les dije al principio, la enfermedad por COVID-19 es una enfermedad muy larga y que tiene dos tipos de pacientes, dos tipos de formas de presentación de la enfermedad, una que es muy leve, en la cual hay síntomas o las pacientes son asintomáticos o los pacientes tienen síntomas leves que pueden ser manejados en su domicilio, eso es más o menos el 80% de los pacientes. O sea, el 80% de los pacientes hacen una enfermedad leve o los síntomas pueden ser manejados adecuadamente en el domicilio. Y dentro de esos síntomas está la fiebre, la tos, el cansancio, la falta de apetito, el dolor muscular, la diarrea, y yo incluiría acá la anomia, es decir, la alteración en el olfato. Un porcentaje menor de los pacientes, entre un 20 a un 15%, hacen una enfermedad moderada severa que se caracteriza por estos síntomas, pero se agrega un síntoma fundamental que es la dificultad para respirar. La dificultad para respirar muchas veces es difícil de notar por los pacientes porque debido a estos síntomas, estos síntomas, si yo bien digo, son leves, los pacientes se sienten muy mal y deben hacer reposo en sus camas, muchos de ellos. Entonces, eso impide muchas veces que los pacientes puedan notar precozmente o tempranamente el desarrollo de este otro síntoma que es un síntoma que uno tiene que tener en cuenta que es la dificultad para respirar. Ahí lo más conveniente es decirle a todos los pacientes que están cursando con COVID-19 que por lo menos una o dos veces al día caminen por su casa. Si sienten dificultad para respirar, que les falta el aire, entonces es conveniente que consulten porque pudieran estar haciendo una enfermedad un poquito más severa. En el 15 o 20% restante, como les dije, entonces aparece esta enfermedad crítica que vamos a hablar en la diapositiva siguiente. Ahora, hay un elemento que es muy importante y yo quiero que acá lo conversemos y es la contagiosidad. Fíjense que cuando nosotros, entre que nosotros nos infectamos y desarrollamos los síntomas, hay un periodo que denominamos periodo de incubación, que en la mayor parte de los pacientes va entre dos a tres días hasta tan largo como diez días. Pero en la mayoría el periodo de incubación es más o menos de cinco días, de cinco a ocho días. Es decir, entre que ingresa el virus y un paciente, si este desarrolla síntomas, pasan alrededor de cinco a ocho días. A partir de esos días, si el individuo no desarrolla síntomas, lo más probable es que esté haciendo una enfermedad sintomática. Paralelo a eso, entonces está el gran problema del virus, ¿cierto? El virus, estaríamos en pandemia si los individuos infectados no fueran contagiosos, ¿ya? O sea, no es lo mismo estar infectado que ser contagioso. La contagiosidad es cuando nosotros eliminamos virus viables al medio ambiente y a otras personas durante el curso de una infección, ¿ya? Y eso no es en todo el curso de la infección, es decir, no todo el rato nosotros estamos contagiando, ¿ya? Pero sí en este virus bastante tiempo. En general, la contagiosidad comienza más o menos a partir de los dos a cuatro días de estar infectado, de haber contraído el virus, y termina más o menos en promedio entre los 10 y los 14 días. Ojo acá, porque cuando yo hablo de promedio y muchas veces cuando se toman medidas, se toman medidas a partir de los promedios y muchas veces en este caso en particular es discutible porque en algunos pacientes la contagiosidad puede ser bastante larga, superar los 14 días. Y por eso entonces, y eso ocurre particularmente en los individuos con enfermedad severa, y por eso los aislamientos de los pacientes con enfermedad severa duran bastante tiempo, posterior incluso a que los síntomas estén concluidos. Entonces, la contagiosidad es un periodo que va más o menos entre dos a tres días, posterior a haberse infectado, de haber tomado contacto con el virus, y puede durar un tiempo variable. En la mayoría de los pacientes dura 10 a 14 días, pero particularmente en los pacientes más graves, esa contagiosidad puede ser mayor a los 14 días, y por eso se toman las medidas de aislamiento de estos pacientes. Ok, ¿cómo se desarrolla la enfermedad? ¿Por qué desarrollamos esta enfermedad severa? ¿Por qué el SARS-CoV-2 o por qué COVID-19 nos tiene tan complicados? Y nos tiene tan complicados porque el SARS-CoV-2 es un virus que tiene la capacidad de producir una enfermedad pulmonar severa, que producto de cómo se produce, puede producir también otras alteraciones del organismo. Aquí tengo una radiografía de tórax, donde muestro cómo se ve una enfermedad pulmonar por COVID-19. El pulmón, una radiografía, uno la puede leer en las siguientes claves. Mientras más blanca se ve una radiografía, estamos hablando de zonas que son más sólidas, o sea, que tienen menos aire, versus las zonas más oscuras, que son donde hay aire. Por lo tanto, el pulmón, aquí hay huesos, ustedes se fijan, está en la clavícula, aquí está la zona del corazón, aquí está el diafragma, y aquí están los dos pulmones. El pulmón, como está lleno de aire, porque es el órgano que por excelencia nos permite el intercambio de oxígeno, se ve negro, porque está lleno de aire. Sin embargo, ustedes ven acá unas zonas donde debiendo de estar blanco, perdón, negro, se ve muchísimo más blanco. Por acá, por allá, ¿cierto? Por acá. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué está pasando? Y cuando uno ve una radiografía de este tipo, lo que sabe es que hay un espacio que siendo o debiendo ser ocupado por oxígeno, se está ocupando por alguna otra cosa que no es aire, ¿ya? Y eso no es otra cosa más que células inflamatorias. ¿Qué sucede? Cuando el virus ingresa por nuestro aparato respiratorio y debido a que nuestro aparato respiratorio, desde la vía aérea superior, es decir, desde la nariz, la faringe y la tráquea, hasta la vía aérea inferior, es decir, bronquios, bronquiolos y pulmones, tiene el virus, o sea, perdón, tiene el receptor para el virus y por lo tanto el virus puede ingresar a las células de todo este epitelio. Cuando el virus ingresa, entonces, produce lo que yo les contaba en las diapositivas anteriores. Ingresa la célula, se multiplica, hace que las células exploten, o sea, se dañen y liberen más virus. Y eso va ocurriendo durante todo el transcurso de la infección, ¿ya? Desde que el virus se mete hasta que llega a los pulmones. En la mayor parte de los pacientes, el sistema inmune es capaz de derrotar al virus en esta parte, en la parte de la vía aérea superior, ¿ya? Y por lo tanto, producir síntomas que son relativamente leves, y cuando me refiero a leves, es que no comprometen la vida del paciente. Sin embargo, cuando el virus no logra ser controlado por el sistema inmune y llega a los pulmones, genera un problema mayor, porque genera una gran destrucción de células epiteliales pulmonares, de los alveolos, que son la unidad básica con la cual nosotros respiramos, y produce una gran liberación de viriones o de virus al espacio alveolar y potencialmente al tejido y a la circulación, y eso genera una gran, gran inflamación. La forma en como nosotros respondemos a los virus y a los patógenos en general es a través de generar un mecanismo que se llama inflamación, en la cual nosotros hacemos que el sistema de defensas llame células, que son los linfocitos, que son las células que son capaces de eliminar el virus. Y por lo tanto, estas células son llamadas a esta zona donde está el virus multiplicándose y esas células que son llamadas, esas moléculas que son llamadas al alveolo son las que ocupan este espacio que debería ser ocupado por el aire y son ocupadas por estas células que lo taponean, impiden el intercambio de oxígeno con la circulación y se produce finalmente lo que conocemos como la insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria es una enfermedad en la cual el organismo, nosotros somos incapaces de aspirar la cantidad de oxígeno necesario para que nuestras células vivan y a la vez somos incapaces de expulsar el CO2, que es el componente de desecho de la respiración, a través de la respiración. Nosotros cuando respiramos, aspiramos oxígeno y botamos CO2. Cuando el alveolo está ocupado por estas células y moléculas en respuesta a la infección viral, lo que no es capaz de hacer es, no es capaz de ingresar oxígeno y por lo tanto tampoco es capaz de expulsar CO2, con lo cual se genera un problema mayor y entonces requerimos de tratamientos que nos permitan mejorar esto y para estos pacientes el mecanismo es la ventilación mecánica en la cual nosotros ayudamos al organismo a ingresar oxígeno. Ayudamos a este mecanismo que tenemos de inspiración y expiración a los músculos que logran que nosotros tomemos aire y que nosotros botemos aire para que esto se realice en forma adecuada. Dicho eso, entonces lo que uno pudiera decir hasta el minuto es que el virus se aspira, es decir, se incorpora a nuestro organismo a través fundamentalmente de la vía aérea y que nosotros podemos contagiar, es decir, podemos eliminar el virus por esta misma vía. Hasta ahora lo que sabemos es que el virus se libera fundamentalmente a partir de lo que nosotros hablamos y cuando nosotros respiramos. Entonces la pregunta acá es, bueno, ¿cómo dentro de todo esto nosotros logramos entonces evitar contagiarnos? Y aquí entonces vamos a hablar de dos conceptos que son la inmunidad de grupo y el concepto de distanciamiento físico o social. A mí me gusta hablar de distanciamiento físico más que social. Entonces aquí vamos a tener distintos monitos, voy a definirles qué son cada uno de estos monitos. El monito azul es un individuo sano, el monito azul con un cuadradito gris es el individuo que está haciendo distanciamiento físico, el individuo con rojito es el individuo infectado o infectada, el celeste es aquel que ha logrado responder al virus y tener inmunidad, y el monito gris es aquella persona que muere como resultado de la infección por COVID-19. Entonces imaginémonos Wuhan en diciembre del 2019, es decir, los primeros casos que tuvimos de COVID-19. Entonces teníamos una población en donde la mayor parte de los sujetos estaban sanos, pero nunca habían tomado contacto con el virus, nunca. El virus era totalmente desconocido para toda la humanidad, de hecho, y por lo tanto el virus era un virus con el cual el individuo, el humano o la humana, la persona, no se había nunca contagiado. Y empezaron a aparecer los primeros casos de contagio, y con esto entonces se contagió a gran parte, a una parte importante de la población, y los individuos que hacían enfermedad grave, es decir, los individuos que, este 15% de que hablábamos, podía hacer enfermedad grave, y de ellos un 5% murieron. Entonces, de esa población contagiada había algunos pocos que empezaban a quedar, vamos a hablar, inmunes, y algunos que murieron o quedaron secuelados por COVID-19. Esa es la situación que se vivió al principio en Wuhan. Cuando las autoridades se dieron cuenta de esta situación, decidieron entonces aplicar el distanciamiento físico, es decir, cuarentenar. Es un distanciamiento físico de poblaciones, es decir, la población sana se aísla. Y en este caso, fíjense que lo que ocurre es que cuando ustedes aíslan a los individuos, tanto el individuo que está infectado no puede infectar, y el que está infectado y no se aísla, como tiene poca gente que infectar, no logra infectarlos a todos, y con eso, la cantidad de individuos que mueren es mucho menor, pero también, obviamente, la cantidad de personas que van quedando inmunes al virus. Ahora, aquí hay que hacer una pequeña aclaración de esta figura para que andamos bien. Si nosotros dejamos que la población, en que la población se infecte sin tomar ninguna medida, la cantidad de personas que van a morir, no solamente comienzan a las que son susceptibles a morir por esta enfermedad, sino que también muchas otras por el colapso del sistema sanitario. El virus, o el virus, es un virus que es extremadamente complejo porque puede infectar a mucha gente muy rápidamente. Y al infectar a mucha gente muy rápidamente, produce que este porcentaje de casos que van a ser graves, que van a ser graves y potencialmente van a necesitar utilización y unidad de paciente crítico para poder ser manejados, son tan altos que supera la capacidad que tiene el sistema, y por lo tanto, empiezan a morir más de los esperados. Eso fue lo que pasó en España y en Italia, y lo que está hoy día pasando, hoy día, en la región metropolitana, ya que los sistemas de salud están totalmente colapsados por el gran número de infectados de casos que tenemos hoy día. ¿Qué pasa cuando nos vacunamos? Cuando nos vacunamos ocurre una cosa muy buena, porque nosotros ponemos a través de la vacuna una protección. Es decir, llega el virus y van a haber muchos individuos que no lo van a aceptar, que van a impedir que el virus se replique o se multiplique en sus cuerpos. Al hacer esto, y si ustedes se acuerdan del principio, como pueden vivir sin nosotros, sin nuestras células, el número de virus disponibles comienza a disminuir en la población. Y cuando empieza a disminuir en la población, por lo tanto, aquellos individuos que permanecen susceptibles, a pesar de ser vacunados, no van a infectarse y no van a morir. Por lo tanto, la vacuna es una de las intervenciones terapéuticas más solidarias que existen, porque en la medida en que tú te vacinas, tú proteges a aquellos individuos que por su naturaleza, por su biología, o porque la vacuna tuvo cualquiera, no van a lograr estar protegidos. Entonces, fíjense que inmunidad de grupo, con vacuna, inmunidad de grupo sin vacuna, es éticamente reprobable, absolutamente inaceptable, para una sociedad como la nuestra. Ok, entonces, si uno pudiera recapitular, esta es una gráfica en donde muestro en el eje horizontal, los días, en el eje vertical, el tamaño de la población que estamos describiendo. En la línea roja, es el virus, ¿ya? Y aquí ustedes se fijan, aquí está el virus, está creciendo, y desde el momento en que el virus empieza a disminuir. Quiero que se fijen en esta, en la línea azulita, en donde lo que vemos es el sistema inmune, ¿ya? Es decir, cuando un virus ingresa, nosotros tenemos un sistema inmune que comienza a activarse lentamente, desactivarse, logra aumentar las células y moléculas que son protectoras, y paralelamente a eso, el virus comienza a disminuir. Entonces, en esta etapa, nosotros consideramos que la respuesta inmune es una respuesta inmune que es protectora, es decir, en el 85% de los, es decir, en las cuales los entes tienen o no tienen síntomas, o tienen síntomas leves, la respuesta inmune logra ser protectora y logra eliminar el virus. ¿Perfecto? Ahora, producto de este desarrollo, producto de esta inmunidad protectora, la inmunidad tiene, o el sistema inmune, o el sistema de defensas tiene otra gracia, y es que a partir de ella, genera una inmunidad protectora que llamamos, y esta inmunidad protectora de largo plazo es la que impide que nosotros nos infectemos o nos reinfectemos una vez que ya eliminamos el virus. Es decir, cuando nosotros eliminamos un virus, si vamos a montar una respuesta eficaz a largo plazo, se dice que nosotros tenemos una inmunidad protectora que impide que nosotros infectemos. Eso es lo que buscan las vacunas. Las vacunas lo que buscan es generar esta inmunidad protectora de largo plazo, de manera que nosotros no nos infectemos, ni siquiera nos infectemos, o si lo hacemos, de manera mucho más leve, que impide entonces que las personas susceptibles enfermen gravemente y mueran. Las vacunas son la idea que estamos tratando ahora de desarrollar a paso acelerado, el proyecto a nivel internacional que se llama el proyecto Solidaridad, y a mí me gusta mucho ese nombre, foco en que mi impresión, yo creo, y la de todos, es que esta pandemia no solamente devela la fragilidad que nosotros tenemos como individuos, como individuos biológicos, que nos infectamos de morir, sino que también devela, increíblemente, que requerimos replantearnos las bases con las cuales nosotros construimos las sociedades. Y a mí me parece que la base fundamental con que nosotros construimos las sociedades es una cosa muy simple, que se llama bien común, en el cual entonces nosotros entendemos que el bienestar de uno es el bienestar de todos, y el bienestar de todos es el bienestar particular del individuo o individua. Y entonces este nombre habla de que las vacunas, tal como lo fue la vacuna contra la poliomielitis y la vacuna contra la viruela, deben ser vacunas que su desarrollo deben estar disponibles para toda la humanidad y por lo tanto no deben ser mercantilizadas, no deben ser ocupadas como una mercancía en la cual se compite y se lucra por ellas. Y me parece que hasta el minuto ese debe ser un principio que nosotros debemos defender. En particular en Chile, producto de que no tenemos la soberanía tecnológica suficiente, y eso puede ser discusión de otro curso, por lo tanto no tenemos la capacidad de fabricar nosotros mismos las vacunas, tenemos la capacidad de pensar cómo se pudiera hacer una vacuna, pero no tenemos la capacidad para poder fabricarla y ponerla a disposición de nuestra población, por lo menos en el corto y mediano plazo. Perdimos esa soberanía tecnológica, nosotros en particular deberíamos estar preocupados de que todos los desarrollos de vacunas que se están haciendo en este minuto sean desarrollos que sean tomando en cuenta el nombre de la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, Solidaridad, y que no tengan una mercancía transable en el mercado farmacéutico. Las vacunas lo que hacen es simplemente tomar una molécula del virus, en este caso esta proteína S, esta espícula de la corona que yo les llamaba, mapearla, ver cuál es la infección, transformarla en material genético, en el fondo que está las características, o está dateada la característica de esta proteína, trasladarla a un vector, en la mayoría de las vacunas hay muchas, pero la más adelantada se utiliza un vector viral que es otro virus, que es un virus atenuado, un virus que se altera de manera de que sea incapaz de causar enfermedad, se le mete la información de esta proteína, el matemático de esta proteína al interior, y se fabrica entonces lo que tenemos como una vacuna que se inyecta a sujetos voluntarios en ensayos clínicos, esto es lo que más demora, para determinar su edad. Esto es muy importante, debido a que las vacunas, digamos la metodología o la técnica que utilizamos en esta vacuna, es realmente vacunar gente sana, y por lo tanto el efecto adverso o el daño que nosotros podemos ver por la inoculación de la vacuna debe ser el mínimo, y por lo tanto esta etapa es muy, muy, muy cuidadosa de ensayos clínicos, donde se determina la vacuna, donde se prueban que estos prototipos, así se llaman estas pruebas, estos prototipos de vacunas, puedan ser seguras para la población, es decir, puedan conferir esta inmunidad protectora que nos impide infectarnos, pero a la vez con el menor daño posible para los individuos, eso es muy, muy importante. Y para terminar, quisiera hablar un poco de factores de riesgo, se ha hablado mucho durante esta pandemia, de manera insistente por las autoridades, sobre los muertos, ¿cierto? Se habla sobre los fallecidos, en general siempre cuando se da el conteo a las 11 de la mañana de cada día de los fallecidos, se habla de que la mayoría de ellos o son viejos o están enfermos, como si eso de alguna manera justificara sus muertes. Bueno, la población susceptible a las infecciones, lo dije en otra entrevista aquí mismo en la UAD, en el caso, por ejemplo, de la infección por sarampión, la población susceptible fundamentalmente es los menores de un año. Entonces, si nosotros tuviéramos una pandemia de sarampión hoy día, el ministro de salud estaría diciendo que la mayor parte de los muertos son niños menores de un año. Y lo digo así porque entonces uno coloca o coloca en valor cuando se intenta poner un valor a la vida humana, cuando se intenta decir que hay algunos que por las razones que sean parece que es normal que mueran, porque están enfermos, porque son viejos. Bueno, en este caso los que en una epidemia o pandemia de sarampión los que deberían morir porque son más susceptibles son los niños menores de un año. Me parece que eso pone más o menos en valor lo que significa, lo que se está diciendo por parte de la autoridad sanitaria. Ok, cuando hablamos de factores de riesgo para COVID-19 podemos hacer el siguiente ejercicio. Los factores de riesgo COVID-19 son los factores de riesgo biológico son edad avanzada, síndrome metabólico que es una edad que incluye hipertensión arterial, diabetes y obesidad y una alta carga viral. Cuando me hablo de alta carga viral no hay que confundirse, es la alta carga viral que nosotros aspiramos, es decir, cuando en el ambiente hay muchos virus. Y eso se ha visto fundamentalmente asociado a la grave que desarrollan los individuos, los personales de salud, los trabajadores de la salud. Entonces, los factores biológicos para desarrollar enfermedad grave entonces son una edad avanzada, esta triada de hipertensión, diabetes y obesidad y que nosotros aspiremos gran cantidad de virus. Cuando nosotros hacemos entonces el paralelo entre estos factores de riesgo biológicos y factores de riesgo que tengan que ver con la economía, los factores sociales y los factores urbanísticos de una ciudad, nos damos cuenta entonces que la pandemia es mucho más que la biología. Esta es una mapa de la región metropolitana en donde con colores se muestra la distribución de las personas ricas versus las personas más pobres y si ustedes se fijan la comuna más rica que está en azulito o en verdecito que está acá se concentra en las zonas oriente de la capital. Aquí es donde viven las personas con mayor capacidad económica versus que en el resto del Gran Santiago vive la gente más pobre particularmente en la zona sur-poniente de la capital. Entonces, primero acá tenemos una situación de pobreza que sabemos que está asociada a otros factores. En este mapa ponemos otro factor importante que es el hacinamiento y si ustedes se fijan y se acuerdan del mapa anterior en los sectores más ricos de la capital casi no hay hacinamiento. Estos son pequeños campamentos que existen en loba en Nechea. En cambio, el hacinamiento está bastante se nota bastante bien acá en el violeta más oscuro en las zonas norte de la capital y en la zona del nuevo sur-poniente que son las zonas más pobres. Y entonces, ¿qué tiene que ver el hacinamiento? Tiene que ver con una alta carga viral de entrada es decir, en habitaciones pequeñas donde vive gran cantidad de personas una persona infectada o enferma libera al medio ambiente gran cantidad de virus y por lo tanto potencia la infección del resto del grupo familiar. Esto es particularmente serio en las zonas donde viven migrantes que debido a la migrante y pobre los quintiles más pobres de la sociedad porque las condiciones de arriendo informal son brutales en la capital y los obligan a vivir en viviendas que no tienen ninguna calidad y ninguna posibilidad de que ellos tengan una vivienda adecuada. Puedo decir aquí no solamente el hacinamiento sino que el acceso a baños y el acceso a agua potable. Y si vamos un poquito más allá entonces vamos a ver dónde se concentran los adultos mayores en la capital y oh de nuevo maravilla los adultos mayores se concentran también en las zonas más pobres de la capital entonces tenemos adultos mayores que mayoritariamente son pobres por las pensiones que reciben muchos de ellos son mujeres que viven solas y que tienen que soportar las cuarentenas el aislamiento con pensiones que son que las que virtualmente que hacen imposible que ellas puedan mantenerse un mes así y por lo tanto tenemos la tormenta perfecta tenemos que hacinamiento tenemos pobreza que lleva a síndrome metabólico por la mala alimentación de las personas las personas pobres no tienen capacidad de tener una buena alimentación como los sectores más ricos donde casi no hay obesidad hay muy poca hipertensión y muy poca diabetes acá es donde se concentra eso particularmente en personas jóvenes y en niños debido a la pobre alimentación que tienen ojo mala alimentación no es solo no comer es también comer mal porque la comida que está llena de sellos es más barata entonces la tormenta perfecta que hoy día tenemos en la región metropolitana es una infección que cuyo factor principal factor de riesgo biológico y social es la pobreza y por lo tanto ese es el desafío que estamos hoy día el gran desafío que enfrenta la región metropolitana es como dar cuenta como protegerse de la infección cuando las autoridades sanitarias no entienden que el principal factor de riesgo y el que él tiene que proteger es la pobreza que se concentra en la gran parte y en la mayor parte de la población que vive en Santiago entonces con esto termino de que hablamos en este video hablamos de que es una pandemia hablamos del virus que es el virus que tipo de virus es como nos infecta que causa cuando nos infecta hablamos de COVID-19 que es la enfermedad cuáles son sus síntomas cuáles cómo se distribuye la gravedad quiénes son más susceptibles quiénes no son quiénes no lo son y así al final hablamos un poco de las otras consideraciones que son vitales y que esto o sea lo que yo he expuesto y lo que nosotros estamos viendo hoy día en la situación que estamos viviendo es que la salud entonces no es solamente la infección o la biología sino que tiene que ver fundamentalmente con factores que son sociales culturales y económicos y que si no logramos enfrentar la pandemia protegiendo a la población más pobre de Santiago la gran parte la gran mayoría de la población de Santiago es pobre si no logramos que la autoridad sanitaria no entiende que no saca nada con cuarentenar sin que se apoya la población adecuadamente de nuevo entonces la tormenta perfecta y vemos todos los días aumentar el número de muertos y aumentar el número de contagios así que no sé en el foro nos veremos y podremos solucionar o podremos conversar un poco más sobre lo que aquí se ha expuesto quisiera decirles que realmente quisiera felicitarlos realmente por la plataforma que tienen por lo que han hecho me parece que es un aporte indudable que va a quedar en la historia va a quedar en la historia lo que ustedes han dicho así que muchas gracias estimadas y estimados participantes tenemos que agradecer el trabajo la presentación la sistematización que nos ha presentado la doctora Mercedes López con su bagaje de saber de conocimiento y sobre todo algo muy importante que hemos enfatizado en este curso que es la capacidad de comunicación de entregar contenidos que pueden ser desde el punto de vista científico a veces un poco complejo de entender en un lenguaje que nos permita a todos no solo conocerlo sino saber cómo este conocimiento nos afecta en nuestra vida cotidiana y qué podemos hacer entonces para el propósito general del curso que estamos desarrollando cómo cuidarnos y cuidar a otros agradecemos a la doctora Mercedes López y a ustedes las invitamos y los invitamos a seguir desarrollando las actividades del curso que estén muy bien que estén muy bien antes a hacer todos los que estén muy bien como